hola a todos como están bienvenidos a paz mundial estamos aquí en el segmento cadena de ayuda donde vos podés venir contar tus problemas pedir ayuda para algo y hoy alguien mua quien ha participado mucho en paz mundial y hemos hecho alguna cadena de ayuda y hemos hecho algunas otras cositas me está pidiendo que difunda esto que una chica necesita 27 dadores de sangre el nombre de la chica es camila castillo dominici está en fundación favaloro y también bueno si vas a donar en buenos aires argentina acá está el mapita de cómo llegar pueden buscar más información en nuestra fanpage de facebook de paz mundial ahí está para descargar cómo llegar es el hemos centro de buenos aires pueden ir a hemos centro punto org y ahí saber cómo llegar desde su casa necesita 27 dadores de sangre y tienen que avisar si van a donar antes y también necesita que donen plaquetas también tienen que avisar si van a donar plaquetas y bueno si no van a donar por lo menos ayuden a difundir esto en buenos aires argentina así camila castillo dominici puede tener los 27 dadores de sangre que necesita esto fue todo por el momento lo vemos en diferentes vídeos o emisiones hasta la próxima